...utilizantes, los abonos y el pago de la mano de obra a jornaleros del campo han aumentado considerablemente... ...según denuncian parceleros de arroz que están reclamando de las autoridades que se reúnan con ellos... ...para ajustar realmente el precio del cereal. Recuerden que recientemente un gremio ha dicho que el precio del arroz va a subir. El gobierno ha dicho no, 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 tenemos todo bajo control. Pero ese control no parece que es cierto. Yagmin Minaya nos aplica. La queja es de los agricultores de la comunidad del Barro en el municipio del Factor, provincia María Trinidad Sánchez... ...quienes aseguran que algunos de los productos utilizados en el cultivo del arroz han incrementado hasta el 30%. Por lo menos una funda de abono que cotaba 1.300 pesos, la subieron hasta 1.800 pesos, 500 pesos de un viaje. Porque tú sabes lo que es, comprando nosotros abono caro, líquido caro, todo caro. Entonces un día sacando llevo a cuesta, viene saliendo 1.200 pesos con la comida y los desayunos. Indicaron que de continuar produciendo en las actuales condiciones, solo les quedará el camino de la desaparición... ...y por eso esperan que se reúnan con ellos a discutir los precios de ese alimento. Lo que el ministro se siente, hablar con los parceleros, con quien sea... ...ellos prácticamente, antes de subirlo, tendrían que ponerse de acuerdo con nosotros los parceleros. Está todo alto, ya hubo vale 7 pesos, y no aquello vale 5, que valía 2 pesos. Imagínense, uno que tiene fila de familia y trabajando, imagínense usted, cómo uno puede sobrevivir así. La ayuda del gobierno de llevar financiamiento a tasa cero a los productores agrícolas... ...al parecer no les llega a sus cosechas. Está bien la tasa cero, está muy bien, pero son para tres gentes que trabajan con el banco. Si el arroz sigue como está, no va a dar resultado en la cosecha. Los agricultores, ubicados en una de las zonas más productivas de arroz... ...también reclamaron la reparación de un puente y un canal de riego que está totalmente destruido. Jack Miminaya, CDN